El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso el martes una normativa para proteger a los trabajadores expuestos a altas temperaturas. La legislación será la primera sobre el tema a nivel federal en Estados Unidos. En todo el país, los trabajadores sufren golpes de calor o incluso mueren simplemente haciendo su trabajo. Esta nueva regla reducirá sustancialmente las lesiones, enfermedades y muertes causadas por el calor para más de 36 millones de trabajadores a quienes se aplicará, desde trabajadores agrícolas hasta trabajadores de la construcción. La ley se aplicaría a quienes trabajan tanto en el interior como en el exterior y pueden estar expuestos a una temperatura percibida superior a los 26 grados Celsius. Esto incluye desarrollar planes de respuesta a las enfermedades causadas por el calor, capacitar a los empleados y supervisores, implementar descansos, acceso a la sombra y al agua. Uno pensaría que no tendríamos que decirle a la gente que tome agua y se ponga bajo la sombra y liderar gradualmente a nuevos empleados en ambientes calurosos. Tres de cada cuatro empleados estadounidenses fallecen en el trabajo a causa del calor, según información del gobierno federal. Si la temperatura percibida supera los 32 grados Celsius, serán obligatorias pausas de 15 minutos cada dos horas y habrá que vigilar los síntomas de los empleados. Algunos trabajadores, como los socorristas de los servicios de emergencia, no estarán sujetos a estas normas. La nueva normativa podría verse amenazada por una nueva administración republicana si el demócrata no resulta reelecto en noviembre.